Son muy especiales todos los oyentes y ellos son oyentes de Tiempo de Juego. Hola Laura, hola José Manuel, hola buenas y hola Claudia. Hola. ¿Cuántos años tienes Claudia? Ocho. ¿Tú sabes dónde se conocieron tus papás? Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿Aquí en este estudio? Sí. Fue en el año 2010. ¿Erais limones José Manuel y Laura? Sí, sí. Éramos limones. ¿Y nos conocíais de nada? De nada, absolutamente de nada. Nos conocimos por el Facebook, que fue cuando se hizo el grupo de los limones, y personalmente nos conocimos el día que vinimos aquí cuando te hiciste tú el tatuaje. ¿Era el día del tatuaje? Tengo la foto. Sí, sí, sí. Era el día del tatuaje. Aquí lo tengo todavía, los limones. No los voy a olvidar nunca, por supuesto. Y luego, ¿ligasteis ese día o ya fue un poquito con el tiempo? Fue con el tiempo más bien. Ese día nos conocimos, lo típico que ya te das el teléfono, sigues hablando por el Facebook y tal, y bueno, pues poco a poco. ¿Erais de la misma ciudad? No. ¿De dónde era? Yo soy de León. Laura de León. Y yo soy de Jaén. De Jaén. ¿Y dónde vivís ahora? En León. En León. Te ha sido para allá, ¿no? Me engañó. ¿Y os casáis? ¿Os enamoráis y os casáis? ¿Cuándo? Sí, sí. Nos casamos en el 2013. ¿13? Y la niña nació en el 15. Qué bueno. O sea, y tú, Claudia, ahora escuchas el programa porque sabes que aquí empezó todo. Sí, todos los días que puedo. Qué bueno. Pues yo creo que si el destino no te llama por otro camino profesional, no tienes... Por ejemplo, ¿has pensado que quieres ser de mayor? Sí. ¿Qué quieres ser? Pediatra. Pediatra, vale. Bueno, si algún día cambias, tú deberías de trabajar en este programa. Sí. Porque claro, en este programa, si conoces de tu padre, en este programa tendrías que trabajar tú. Sí. O de pediatra, que somos como niños. Bien, bien, bien. Le vale. Lo que no veo es porque siendo pediatra no va a tener aquí un espacio, naturalmente, claro. Se puede venir también, ¿verdad? Mejor geriatra que pediatra en este programa. Que os queremos un montón, nos agradecemos un montón que volváis a venir y que nos deis esta alegría de volver a veros tantos años después. Nadia, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Un beso gigante para ustedes. Un besazo, Claudia. Un besazo.